Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy mi gobierno y estamos en otro capítulo más de Kingsing Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el nuevo evento que se llama Vals Intrépidos que va a venir el día miércoles, después de que salgan los banners, un día posterior van a estar saliendo estos eventos obviamente a las 10 de la mañana, el día 10, como pueden ver, hoy que estoy grabando es día 8 pues básicamente el día miércoles a las 10 de la mañana estarás haciendo este evento ¿De qué va este evento? Bueno, para poder participar necesitamos haber alcanzado el nivel 20 y haber hecho el prólogo del acto 3, Canción del Dragón y la Libertad ¿Vale? El Vals Intrépido tiene 5 niveles cada día se va a desbloquear un nivel, obviamente, contiene 2 rondas de combate ahorita vamos a aplicar esa parte de ahí, para participar en ambas de combate el resto de personajes no podrá estar repetido, solo uno mismo si se va a poder repetir durante este desafío, tras completar el objetivo de danza espada, obtendrás la bonificación de intrépidez y durante intrépidez el tipo de enemigo que aparecerán cambiará y obtendrá una puntuación más alta al derrotarse, básicamente es un evento de puntuación, donde entre más monos matemos más puntuación vamos a tener, como siempre, recuerden que en algunos casos estos eventos se puede poner comida para obtener la máxima puntuación y como siempre no se preocupen por obtener lo que son los minerales y otros recursos que se puedan obtener dentro del juego, lo que sí se pueden preocupar es obtener las protogemas que es lo más importante, a ver, veamos rápidamente el vídeo de lo que viene en este evento como pueden ver, viene en 5 niveles, vale, viene el score que debemos conseguir para obviamente conseguir rápidamente, en este caso, los recursos lo más importante son 1000 puntos, 1000 puntos sencillitos, solamente es entrar al evento matar unos monstruitos, no importa si no sacas más muchos puntos 1000 puntos es súper sencillo de conseguirlo, vale, lo más básico del juego los otros ya no importan tanto, si acaso pueden sacar hasta 3000 está bien ya 6000 es muchísimo, son 20.000 de mora, sí es bastante mona y son 4 minerales, sí son bastante minerales pero si no tenemos el nivel, pues bueno, no pasa nada, vale por lo pronto, las 80 de protogemas por nivel que son 8 por 5 son 40 y supongo que lo que tienen por haber completado la historia que tenga dentro del evento pues con eso conseguiríamos los 420 de protogemas así que, bien, vamos a ver aquí en esta pantalla que obviamente nos pide que, como ya dije anteriormente nos va a permitir elegir un personaje y ese personaje no lo podemos cambiar en ningún momento de las dos rotaciones que va a haber con lo cual los otros tres van a poder cambiarse pero ese personaje exactamente no se va a poder cambiar como podemos ver ahí está Navia y va a tener dos equipos distintos aquí podemos ver que la primera parte está con el Traveler con Gorou y su Cross y en la segunda parte, pues obviamente va a salir con otros personajes y nada, bueno, como siempre es un evento nada más de pelear matar, 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 puntos, matar, matar, puntos básicamente, o sea, no hay nada más nuevo de este evento y pues nada, espero haya servido esta información yo subirme despido y nos vemos en la próxima, vale y posteriormente vendrá el event pero ya hablaremos de ese evento más adelante así que venga, nos vemos en la próxima Bye ¡Gracias! ¡Gracias!